La atmósfera de Venus no nos quiere. Es tan densa que la presión nos aplastaría al instante si es que no nos incineramos primero con los 500 grados centígrados. Por eso para nuestro viaje llevemos un buen traje espacial. Soy Caro Ferrari y esto es Universo en una caja. En Venus te sentirías muy lento y si viene una ráfaga de viento no sería fuerte pero igual te tiraría el suelo. Se vería todo muy tenue ya que recibe sólo el 3% de la luz del sol que llega a través de las nubes de ácido sulfúrico. Venus rota al revés que el resto de los planetas. Si pudieras ver el sol saldría por el oeste y se pondría por el este. Tendrías que esperar un buen rato para estos eventos ya que un día solar son casi cuatro meses. Sin embargo el año dura siete meses y medio. Venus tiene el mismo tamaño que la Tierra y ahí terminan todas las semejanzas. ¿Qué le habrá pasado para terminar siendo semejante infierno? Suscribiste al canal para más vídeos como este. ¡Gracias!